¿Qué es la atención psicológica? Previa cita, en este punto de información sobre los derechos de las mujeres se orienta ante circunstancias relacionadas con separaciones y divorcios, violencia machista, derechos de trabajadoras de hogar, prestaciones sociales. En Argitan, este año 2018, el primer semestre de 2018, hemos atendido a 146 mujeres, de las cuales 23 declararon haber sufrido violencia machista, un 8% del total. La cifra es bastante parecida a la del año anterior, a la del 2017. A lo largo de ese 2017, la Erzsaintza registró en la Comunidad Autónoma Vasca un total de 4.020 mujeres víctimas de violencia, 2.905 agredidas por sus parejas y desparejas, 840 víctimas de violencia por parte de algún otro hombre de su familia, y 311 más que sufrieron violencia sexual fuera del ámbito familiar. Ese ámbito fuera del ámbito familiar, ese espacio fuera del ámbito familiar, es el que a nosotras, para empezar este curso, nos parecía muy importante hacerlo denotar, porque los datos de la misma Erzsaintza que nosotras hemos recogido en el primer semestre del 2018 muestran un aumento del número de delitos sobre la libertad sexual a las mujeres, un aumento de casi un 40% respecto al mismo periodo del año anterior en Guipúzcoa. Un aumento se da en el resto de los territorios vascos con un 77% en Álava y un 26% en Vizcaya. En total, la Erzsaintza ha tenido conocimiento de 303 casos de delitos contra la libertad sexual de las mujeres, es decir, las agresiones sexuales que las mujeres recibimos por parte de las personas que no son ni parejas ni exparejas, ni entran dentro de nuestro ámbito familiar. Es un dato muy importante, pero al día de hoy nos parece mucho más importante denotar que en lo que llevamos de año 2018, seis han sido las mujeres asesinadas en Euskal Herria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!